Bueno, vamos a ver ahora el esquez que más me ha gustado de estas 10 temporadas de Oregón Televisión. Y he elegido uno bien majo. Trata de... ¿Qué haces? Mirando la bola. ¡Hala, la bola! ¡Qué chulo! ¿Me lees la bola a mí? A ver, Manuel, la bola no se lee, se mira. Ah, a ver, que la miro yo. No, no, trae aquí, trae aquí. Que la miro yo, la miro yo. Vamos a ver, Manuel. ¿Tienes una familia? No. ¿No tienes una familia? No. O sea, vamos a ver, ¿no tienes un padre, una madre, unos hermanos? Sí, madre, sí. Y padre. Y hermanos somos ocho, que nos llevamos muy bien, además, todos. Quedamos dos veces al mes para comer. Bueno, nos lo posamos en grande. Manuel, entonces, ¿tienes una familia? Ah, vale, sí, 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 familia, sí, vale, que no te... Familia, sí, sí. Pues eso. Vale, vale, ya sé cómo va. A ver. Rapel, tú tienes una familia. Sí. Y ya está. Pero, hombre, dime lo que ves. Ah. Rapel, tú tienes una familia. A ver, que eso ya me lo has dicho, Manuel. Y uno de tu familia tuvo un hijo con otra de tu familia y ahora sois uno más en la familia. Ah, venga, Manuel, trae aquí. A ver, que ya lo hago yo. A ver, Manuel, ¿tienes un problema? No. ¿No tienes un problema? No, tengo muchos. Bueno, pues entonces tienes un problema. Ah, vale, 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 sí, vale, ya sé cómo funciona. A ver. Rapel, ¿tú tienes un problema? Sí. Oye, 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 Rapel, tú eres perezoso, ¿eh? Yo. Rapel, tú te levantas muy tarde todos los días y llegas tarde a trabajar, ¿eh? No, 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 vamos a ver, Manuel, precisamente eso es lo que te pasa a ti, ¿eh? Que eres un perezoso, ¿eh? Y llegas todos los días tarde a trabajar. ¿Este soy yo? Sí, ese eres tú. Pero como engorda hasta volando. A ver, trae aquí. A ver, que te lo voy a decir yo. Mira, 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 tienes un problema y es que llegas siempre tarde a trabajar. Sí, pero vamos, no es un problema. No, no, sí que es un problema, Manuel, es un problema y de los gordos, porque me parece que te van a echar. No, pues sí, ahí la gente nunca me dice nada y además en la empresa, las cosas como son, llegamos cada uno a cuando queremos. No, 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 ahí todo el mundo llega puntual, menos tú, ¿eh? Que llegas tarde, ¿eh? Y por eso te voy a echar, Manuel. No, pero fíjate, yo lo veo aquí y veo que al final no me echas, ¿lo ves? No, 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 pues mira, perdona, yo lo que veo aquí es que te voy a echar. Sí, al principio parece que sí, pero ves que al final no me echas. No, 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 que sí, que sí, mira. Bueno, esto es un rollo, ya sabes cómo son los conflictos laborales, ir viendo el sketch. Que no, Rapel, míralo, como al final no me echas. Pero no lo ves ahí que te he hecho. Mira, me subes el sueldo, ¿no lo ves? Claro, sí.